El alterófilo que le dedicó una medalla olímpica a su difunta mujer. En los Juegos Olímpicos de 2008, Matthias Steiner le dedicaría la medalla de oro a su mujer, quien perdió la vida en un accidente de automóvil. Esta bonita pero trágica historia comenzaría en el año 2004, cuando una mujer alemana llamada Susan vio por televisión a Steiner y contactó con los comentaristas de Eurosport, quienes le dieron su dirección de correo para que pudieran conocerse, así que al poco tiempo ambos se casarían. La tragedia llegó el 16 de julio de 2007. Frente a este duro golpe, Steiner se armó de valor y decidió seguir con la alterofilia. Cuando llegó el día del certamen olímpico, tras dos arrancadas exitosas, en el tercer intento probó con 207 kilos para meterse dentro del cuadro de medallas, pero la barra le venció. Cuando llegó la hora del dos tiempos, en su primer intento la barra cayó detrás de él con 246 kilos. En su segundo intento fue a por los 248 los cuales le garantizaron el bronce, pero si quería conseguir el oro, debía superar a su rival ruso, que había movido un total de 460 kilos frente a sus 451. Así que esta vez, en su tercer intento, decidió probar con 258 kilos, los cuales pudo levantar exitosamente y le otorgaron el oro con un total de 461 kilos. Para conmemorar este triunfo, Steiner se alzó en el podio con una fotografía de su mujer fallecida, quien lo hubiese acompañado en los Juegos Olímpicos.